Bueno, otras cosas, hace poco más de un año se vivió en Chihuahua, uno de los actos sangrientos que más sorprendieron a la sociedad, el estallamiento de un coche bomba. Y en él murió un médico a quienes sus familiares y otros habitantes de esta comunidad piden se le haga un reconocimiento. Rinde en homenaje al médico José Guillermo Ortiz Collazo, una de las cuatro víctimas de la explosión del coche bombo ocurrida el año pasado en Ciudad Juárez. A doce meses del atentado contra elementos de la Policía Federal, médicos de esta frontera demandaron a las autoridades esclarecer este crimen. Además, pidieron construir un monumento como símbolo del heroísmo del doctor Ortiz Collazo. Fue una muerte heroica, que fue una muerte llena de generosidad, porque él lo único que lo motivó fue ayudar al prójimo. En las calles del centro histórico de esta frontera, en la avenida 16 de Septiembre y Bolivia, aún quedan las huellas del atentado terrorista. Desde este lugar, uno de los hijos de Ortiz Collazo recordó los últimos instantes de vida de su padre, sirviendo al prójimo. Me dijo muchas cosas. Primero, que fuera para el maletín, a traer las cosas que necesitaba para poder auxiliar al hombre. Y en cuestión de segundos que me volteé, fue lo de la bomba. Según las autoridades, el atentado dirigido contra la Policía Federal fue adjudicado al grupo criminal La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Desde Ciudad Juárez, Luis Arate, MX, 24 Noticias.